Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente D66205-24, recientemente incorporado al VAE, el cual ya hice referencia anteriormente. Muchas gracias. Consideración. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Scherz. Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente D66248 del año 2024, sobre el cual ya hice mención y ya planteé los fundamentos, así que teniendo en cuenta la importancia que reviste para nuestra provincia, este acuerdo pido el acompañamiento de mis pares en la aprobación de este proyecto de declaración. Muchas gracias. En consideración. Aprobado. Aprobado. Aprobado.